¿Cuánto vale la paz, la seguridad y la justicia? ¿Cuánto vale la verdad en este país? ¿Qué anhelo tenemos de poder caminar por las calles sin la preocupación de que en la esquina vamos a ser víctimas de la violencia? Tenemos un país ensangrentado, un país que necesita soluciones y que van mucho más allá de partido y de ideología. Por eso lo que hoy vamos a votar es un trabajo colectivo para construir la paz, la seguridad y la justicia. Los valores fundamentales del derecho son la justicia, el bien común y la seguridad. Y así como Acción Nacional le dijo al Presidente de la República, así no, hoy le podemos decir así sí, porque se han hecho cambios en donde la sociedad civil y muchas personas han podido actuar. Estamos reivindicando el concepto del constituyente permanente, Cámara de Origen y Cámara de Revisora y también los congresos locales. Necesitamos rediseñar el Congreso mexicano para que pueda trabajar en sistema y para que no sea hasta el final de la fila que solamente los congresos locales puedan levantar la mano para decir sí o no. Y a propuesta de nosotros y de otros grupos parlamentarios, introdujimos algo que ya está inventariado, el Parlamento Abierto. Una de las primeras iniciativas de Acción Nacional fue precisamente proponer que todo esto se oxigene en Parlamento Abierto. Y lo que hoy vamos a conocer probablemente casi va a llegar a la unanimidad. La palabra unanimidad etimológicamente viene de una sola alma, una sola ánima, una sola voluntad. Y por eso hoy nosotros reivindicamos la vocación democrática del PAN de reconstruir instituciones y ser garantes de la propia democracia. Pasar de la Cámara de Origen a la Cámara Revisora y al día de hoy nos da tres aprendizajes muy importantes. El primero, y que ojalá se repita muchas veces, es que en el Congreso de la Unión se pueden construir acuerdos, se puede lograr el consenso haciendo a un lado criterios espurios de partido e ideología. El segundo, es que por fortuna en ambas cámaras tenemos contrapesos. Y lo tuvimos en la Cámara de Diputados y por fortuna ocurrió en el Senado de la República. Y el tercero, el más importante, que el actor estelar de la democracia es el ciudadano. No son los partidos ni son los gobiernos. Es el ciudadano el que paga y el que manda. Y nosotros hoy tomamos en cuenta esta advertencia de organismos de Naciones Unidas y de sociedad civil de que pueden tener fuerza e impidieron lo que nadie quería, un país militarizado. Pues hoy lo que queremos es un país con seguridad y sin guerra. Así sí, Presidente de la República. Quiero hacer un reconocimiento amplísimo, empezando por las Fuerzas Armadas. Requieren certeza y se le está dando para un periodo de cinco años. En familia, soy un orgulloso sobrino-nieto de un almirante de la Armada de México. Y crecí en una familia en donde admirábamos ese nivel de actuación. Patria, disciplina, honradez y sobre todo el servicio público. También quiero agradecer a los gobernadores que se expresaron, a los alcaldes, a los organismos de Naciones Unidas, a la sociedad civil que oxigenó este ambiente y lo pudo hacer mucho más amplio, a las víctimas a las que tenemos que pedirles perdón, quienes con polvo, sudor y lágrimas han sido personas que no hemos sabido atender, que en cada lágrima nos dieron esa sonrisa de la posibilidad de la esperanza y al mismo tiempo del sufrimiento que no alcanzamos a resolver. Al Senado de la República, que actuó como contrapeso, que puso el oficio de la política para poder entender que el diálogo construye, que es en la búsqueda del consenso más lo que une que lo que separa. Porque pudieron componer el Frankenstein que salió de aquí, y perdón la frase, no satisfizo a ninguna de las fuerzas políticas. Y también hoy felicito a cada una de las diputadas y los diputados. Los 500 llegamos con el compromiso de una vocación de servicio, de poder entregar lo mejor del corazón, el entendimiento, la pasión y la voluntad a un México que merece mejores resultados. Sin embargo, la reflexión debe ser más amplia. Esto es apenas un pequeño ingrediente. Para que esto funcione, se requieren cinco tareas que no tenemos. La primera es una estrategia integral. Dos mil cuatrocientos cincuenta y siete municipios, treinta y dos entidades federativas y el gobierno del Ejecutivo Federal. No tenemos la estrategia integral todavía. Segundo, el rediseño de las instituciones. Hoy avanzamos probablemente en una, faltan congresos locales y faltan luego las leyes secundarias. Tercero, en otro conjunto de instrumentos normativos. Aquí hemos visto la Fiscalía General de la República que no fue suficiente. El artículo 19 que tampoco fue suficiente. Y hoy estamos viendo la Guardia Nacional. Cuarto, el que todas las personas que actúan en esto pasen las pruebas de confianza. Y finalmente, la participación ciudadana. No hay país del mundo que haya resuelto el tema de la inseguridad sin tener una amplia participación ciudadana. Y aquí somos ciudadanos que estamos pagando hipoteca social y que tenemos que estar todos los días informando y consultando para que la Cámara de Diputados sea la representación del pueblo. Y para ser representante se requiere informar y se requiere escuchar. Los países que han avanzado lo han logrado porque tienen una visión integral de la seguridad, porque tienen la coordinación del Estado de Derecho y siempre tienen la parte ciudadana. ¿Qué advirtió Acción Nacional junto con otras fuerzas políticas? Y esto está prácticamente atendido. Primero, que debía ser encabezado por un mando civil. Segundo, que había que respetar las competencias de los delitos federales y locales. Tercero, muy importante, el fortalecimiento de las capacidades locales. Cuarto, que había que incrementar los fondos de seguridad pública. Y aquí advierto que esto no es para que tenga más la federación y menos los estados y menos los municipios. La cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Necesitamos que donde la persona tiene nombre, rostro, corazón, domicilio y apellido, que es el municipio, esto se fortalezca. Quinto, el poder tener marcos de colaboración que no suponen subordinación. Cada uno tiene atribuciones específicas, municipio, estado y federación. Sexto, que se determinen con mayor claridad los procesos de reclutamiento y selección de personal y pasen las pruebas de confianza. Séptimo, el que hubiese una transitoriedad del momento actual y las leyes futuras. El Senado hizo una labor espléndida para ello. Octavo, el que podamos entender que las policías locales pueden mejorar, que pueden tener mejores protocolos y controles jurisdiccionales, fortalecer la Policía Federal y mejorar los mecanismos de participación civil. ¿Qué nos llega hoy del Senado de la República? Mando civil, actuación temporal de las Fuerzas Armadas, controles institucionales con actuación del Congreso, el fortalecimiento de las diversas policías, un espíritu más federalista, mínimos de leyes secundarias, como serán la reforma a la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a la Ley de la Guardia Nacional, a la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, la Ley Nacional del Registro de Detenciones, atender bien lo que debe de quedar aclarado, el fuero civil y el fuero militar, y lo que se refiere a las armas y al uso de la fuerza. Entonces, probablemente, lo que sí lamento, es que no se haya modificado el término para el cambio de nominación, que hubiese sido mejor llamarle Guardia Civil y no Guardia Nacional, para que no hubiera confusión en momento alguno. Pero esto no es un cheque en blanco, la tarea no termina, hay que fortalecer los fondos públicos, y sobre todo, la construcción de las leyes secundarias. Y quiero hacer una mención muy especial en un intento de humildad, de autocrítica, de reconocer algunas cosas. No miremos demasiado ya al espejo retrovisor del pasado. Sí aprendamos del pasado, pero no busquemos excusas ni culpables. La palabra responsabilidad viene de dar respuesta a la situación y al estado de cosas. Y hoy lo que México quiere son mejores resultados. En las leyes secundarias nos iremos encontrando. El país no quiere violencia, no quiere inseguridad, no quiere corrupción y no quiere impunidad. Lo que Jesús Reyes Heroles decía que hay dos tipos de políticos, los que explican y los que resuelven. Hoy necesitamos altura de miras, necesitamos mirar a la siguiente generación, necesitamos construir y entender que la pluralidad es una divisa y no un mal tolerado. Y por eso reivindico las palabras de don Manuel Gómez Morín. Podemos tener controversia e inteligencias, más no desucesión de corazones. Hay un México, pero en ese México todos tenemos el mismo cielo, más no el mismo horizonte. Hay que construir, construir, construir mi reconocimiento a todos.